...de música para que baile, vean como baila la chica... Chiquita mira tu cintura, parezca un lunkuncan verá... ¡Sangolotealo nene! Ya 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 ya, no me habías dado cuenta que tiene su barba partida ahorita que dio vuelta lo vi, te lo juro por primera vez te lo juro... ¿Te crees que te lukun quedas así? ¡Qué preciosa realidad que tengas!